Huellas de nuestro tiempo recuerda al pintor Murillo en el cuarto centenario de su nacimiento, 1618-2018. En un primer programa situamos al pintor en un compromiso, si queremos, casi único, que fue recordarle como el gran personaje de Sevilla, de España, en una época que es considerada la época de oro, la edad de oro en el siglo XVII. En las pinturas que presentamos en ese primer programa se reúne, él reunió, no solamente el naturalismo en la pintura española, sino también la gracia andaluza. Hoy vamos a presentar un segundo programa sobre Murillo con otro título, que va a ser Murillo, Esplendor y Plenitud. Murillo, aunque fue el pintor de la delicadeza y de la gracia femenina e infantil, se le conoce en la historia por sus grandes obras que salen de esa creatividad única, fundamentalmente expuestas o dedicadas para las parroquias, iglesias y conventos sevillanos. Con la pintura de la pintura de la inmaculada, Murillo alcanza, no solamente una gran originalidad, sino también una perfección que le hace ser pintor único. Y gracias a esto le da popularidad y le da nombre en la historia de la pintura española. En sus pinturas, él tuvo, diríamos, la facultad de su conocimiento, pero también la originalidad en su pintura, de reunir esas dos cuestiones fundamentales que debe tener cualquier pintura, como es buscar la realidad, pero también mantener el naturalismo español. Contamos en el estudio hoy para hablar de Murillo, Esplendor y Plenitud con don José María Gómez Gómez, estudioso y poeta que ya nos expuso y trató con toda delicadeza, como he indicado, con toda delicadeza el tema Murillo. Así que nosotros iniciamos el programa con esta idea. José María Murillo, Esplendor y Plenitud. Pero a mí me agradaría antes que entrar realmente en toda la exposición de muchas obras, algunas nos dejamos, pero muchas obras de él que tú has seleccionado y trabajado. En la época que estamos hablando, en el siglo XVII, Sevilla, pues es una ciudad con un protagonismo nacional importante. Pero también el pintor que vivió teóricamente o prácticamente toda su vida en Sevilla, salió alguna vez de Sevilla y fue a Madrid. Yo deseo que tú nos expongas primero ese viaje. ¿Qué repercusión tuvo Madrid en Murillo, pintor que se acerca a la corte? Sí, efectivamente. En 1658, cuando Murillo cumple los 40 años de su edad, está en el apogeo, está en la plenitud de su capacidad pictórica. Es la fecha en que se suele señalar los investigadores, aprovechando el dato que el contemporáneo Antonio Palomino había propiciado, del viaje de Murillo a la corte, a Madrid. Bueno, lógicamente, debió viajar y esa es la fecha que se propone porque inmediatamente se aprecian después el influjo de su conocimiento de las colecciones reales de la corte, de las colecciones que allí dirigía, como pintor de la corte, Velázquez, también sevillano y, sin duda, amigo del propio Murillo. Luego, ese viaje, en ese momento crucial de su vida, hace que después podamos ver en su obra el influjo del propio Velázquez, pero sobre todo de otros pintores de esas colecciones reales, como pueden ser Rembrandt, Van Dyck y, en general, pintores flamencos, de los que él va a aportar, de los que él va a tomar, bueno, pues, cierta forma de tratamiento de la luz, de tratamiento de la pincelada, que hará llegar a Murillo a la, digamos, a la etapa ya de plenitud que se inicia hacia 1660. En 1660, que es ya el año en que, como has insinuado antes también, en que él, junto con Herrera, el joven, pues, van a fundar esta Academia de Pintura en Sevilla. Yo quería que nos explicaras, constituir una Academia de Pintura era, en aquella época, pues, un adelanto importante, porque recordemos que hasta Felipe V, realmente, el concepto de Academias no se introduce en España, lo que era adelantarse un poco, ¿no?, en este sentido. Sí, sí, efectivamente, efectivamente, claro que es muy importante y eso facilita, pues, la gran floración y esplendor de pintores que vendrán posteriormente, puesto que ya no van a tener que ser autodidactas como lo es el propio Murillo, como lo había sido Pacheco, ¿no?, autodidactas que van, bueno, pues, viendo lo que pueden de los grandes maestros o teniendo la ayuda de algún maestro particular, ¿no?, que por amistad se le va iniciando, ¿no? Ahora, de una forma, de una forma, digamos, oficializada, pues, se practica la enseñanza de dibujo y pintura y, bueno, pues, además, son ellos, Murillo, mecenas de la propia academia, ¿no?, sufragando los gastos que había de material y hasta de velas, porque normalmente, pues, las clases se impartían por la noche, ¿no? Y, bueno, pues, luego después, junto con Valdés Leal, también, pues, van a, en el año 1663, van a hacer unas constituciones o reglas que se deben observar, ¿no?, para el ingreso y para la continuidad de los aprendices en esa academia y recuerdo que una de las premisas que se les exige es el juramento a la Eucaristía y a la Inmaculada. Eso tenían que prestarlo todos los que aspiraban a ingresar en esa academia. Todos los aspirantes a pintores y a dibujantes, porque aprenderían a dibujar antes que hay que pintar. Claro, claro. Bien, José María, una vez con esta introducción, que a mí me agradaba que tú nos explicaras, porque eso demuestra la intimidad que tuvo con Sevilla Murillo. Tuvo intimidad, porque aquí demuestra el cariño a la ciudad y también la aportación al arte que él iba haciendo. Vamos a situarnos en la obra o las obras de la Catedral Sevillana, porque, fundamentalmente, en la época de esplendor, todas las obras de la creatividad de Murillo están volcadas a los conventos y a las iglesias. Sí, efectivamente, en esos años, en esa década de los 60, de 1660, en adelante, son años de grandes remodelaciones, cuadros que le piden para la Catedral. Se remodela la iglesia de Santa María la Blanca, para donde va a pintar también una serie de cuadros. Se construye prácticamente el Hospital de la Caridad, por obra de don Miguel de Mañara, que le va a encargar un conjunto muy importante de cuadros. Asimismo, estamos visualizando ahora mismo el Hospital de la Caridad. También su gran amigo, el canónigo, el padre Justino de Neve, va a fundar el Hospital de los Venerables, donde también se le van a encargar obras importantes a Murillo. Y también, bueno, pues el convento de los franciscanos, el convento de los capuchinos. Quiero decir que va a ser un momento de mucho esplendor en Sevilla, ya ha superado el trauma de la epidemia de 1649. Y, bueno, pues volvemos y empezamos por los cuadros para la Catedral. Efectivamente, para la Catedral va a pintar una serie de cuadros ya grandiosos, de gran tamaño, porque la Catedral es la iglesia más grande de España. Y no sé si quizás sea la quinta o la séptima de la cristiandad, la magna ispalensis. Y entonces, con esa estampa tan hermosa que estamos viendo ahora mismo por televisión, y efectivamente se le encargan cuadros para adornar, en este caso estamos viendo, la sala capitular, esa magnífica Inmaculada, con ese marco tan espectacular, y arriba el letrero que pone precisamente Inmaculada en el primer instante de su ser. Es una de las grandes Inmaculadas que veremos, está flanqueada por San Hermenegildo y por San Fernando. Y este ya es un gran cuadro también para la Catedral, que es precisamente San Antonio de Padua, la visión de San Antonio de Padua, que, bueno, pues es la adopción definitiva del barroco. Ya la construcción ya no es tan hierática como en el Renacimiento, es una en diagonal y con esos contraluces. San Isidoro, otro de los grandes cuadros que le encarga el canónico, Juan de Federighi, que es otro de los mecenas que le encargan cuadros, como en este caso tenemos el San Leandro, también para la Catedral. Y ahí en la cartela pone una inscripción con la que siempre retrata a San Leandro. Crédite, o goti, consustancial en patri. Creedme, godos, es consustancial al padre. Diciendo que la segunda persona, el hijo, y Cristo por consiguiente, es Dios, es el hijo de Dios. Algo que negaban los visigodos por la herejía de Ulfilas, ¿verdad? Y se lo dirige a los visigodos. Y se lo dirige, o goti, o gotos, creedme, porque es contemporáneo de ellos, ¿no? Como San Isidoro, los dos hermanos, ¿verdad? Bien, estas son un poco las grandes obras que encarga y que culminan con una de sus obras maestras. Yo no me canso nunca de visualizar el nacimiento de la Virgen. Aquí es donde se ve claramente el influjo de esas colecciones que él había observado en Madrid, en la corte. No es de Rembrandt. Podía haberlo firmado el mismísimo Rembrandt, pero quizás ni siquiera Rembrandt fuera capaz de pintar esa belleza. Se ve el cuadro y no se conoce, no se dice que es de Murillo. Que es de Murillo, ¿verdad? Bien, para que veamos que él, por supuesto que él conocía la pintura holandesa, la conoce también a través de todos estos mercaderes que hay en Sevilla, ya lo dijimos el otro día, Nicolás de Omazur, o Joshua Van Bell, el mismo padre Justino de Neve, todos estos que tienen cuadros que han traído también para negociar con ellos y llevarlos a las Indias, si es necesario. Sevilla es un gran emporio de todas las cosas. Y sin duda él aprendió también y visualizó, por supuesto, a Rubens, y visualizó también, como no, a Rembrandt. Y ahí está precisamente ese influjo que bien captado por él en esa obra maestra del nacimiento de la Virgen. Hay dos obras que están, dos obras, diríamos, grandes, en el Museo del Prado de esta época. Sí, esas obras pertenecieron también a las colecciones reales porque fueron adquiridas por Isabel de Farnesio. Isabel de Farnesio, esa gran reina, la segunda esposa de Felipe V, en el primer tercio del siglo XVIII, Isabel de Farnesio, cuando estuvo en Sevilla, se enamoró de la pintura de Sevilla, ¿verdad? Y también va a adquirir alguna inmaculada. Y estas dos grandes obras también, que son, bueno, pues es una lactación de San Bernardo, que estamos viendo en este momento, de las llamadas Lactatio Bernardi, San Bernardo, que tanto y también escribió de la Virgen, pues fue precisamente distinguido, galardonado, sintiendo gustar la leche de la mismísima Virgen, según la leyenda, la tradición, ¿no? Y ahí estamos viendo esta imagen que tantos pintores han inmortalizado, pero pocos también y tan hermosos con esos contraluces como en este caso está Lactatio Bernardi. José María, estamos viendo un sentido religioso y un contenido religioso en todos estos santos que sorprende, que sorprende. Están buscando que la Virgen le alimente de alguna manera. La fe llega hasta ese extremo. Sí, la Virgen como protectora también y como alimento, ya veremos que también hay una conjunción muy bonita con la Eucaristía en ese sentido, ¿no? Cómo Dios nos la da también a la Virgen, como luego se nos da en la Eucaristía. Y esta otra, nos faltaba hablar, el segundo gran cuadro también de la colección, vamos, de los adquiridos por Isabel de Farnesio, es la imposición de la casulla a San Ildefonso. Este tema toledanísimo, pero también es otro de los grandes cantores de la Virgen María, ¿no? Entonces tenemos a San Antonio de Padua, tenemos, como hemos visto, a San Bernardo y, cómo no, al gran defensor de la pureza de María, que es San Ildefonso. Todavía no hemos llegado a los cuadros de la Inmaculada, pero estamos viendo, como antes yo te indicaba, te preguntaba, cómo está preparando a través de su pintura, diríamos, la exaltación de la Inmaculada. Cómo lo va preparando a través de estos cuadros y cómo pone de protagonistas a personajes, a los santos, santos que son de orden religiosa, o que son obispos, o que estamos recibiendo una gran lección religiosa, una catequesis que a mí me parece que eso es tan interesante como descubrir el claroscuro de Zurbarán que le influye a Murillo, ¿no te parece? Sí, sí, por supuesto que todos los cuadros se le encargan por su maravillosa técnica, pero sin duda, sin duda, se le encargan con un propósito didáctico, catequético, teológico, que vamos viendo, que todos ellos tienen y que seguiremos viendo hasta la eclosión final de su arte, que va a ser la Inmaculada, ¿verdad? Vamos a continuar, pero da un paso atrás en la historia. Hay unos cuadros que representan, podemos significarlo como el desarrollo de la vida de Jacob. Sí, esos cuadros fueron encargados por el excelentísimo señor don Belchor de Guzmán, que era el marqués de Villamanrique, con motivo precisamente de la inauguración de la iglesia de Santa María la Blanca, de la remodelación que se había hecho, como, digamos, gran prototipo de la exaltación de la Virgen también. Estos cuadros que encarga el marqués de Manrique y que los va a colgar él en la fachada de su palacio que está allí, justo frente a la iglesia de Santa María la Blanca, pues son precisamente relacionados con la historia de Jacob. Y son muy interesantes desde el punto de vista técnico porque es la adopción de Murillo como un excelente paisajista. A la manera, siguémonos, de los paisajes holandeses, que por entonces se están pintando. Vemos que parece un cuadro que se percibe perfectamente, ¿verdad? Y es que el cuadro se lo encargó el marqués de Villamanrique para que Murillo pintase las figuras, pero que un decorador, también pintor, Ignacio, ¿verdad? De Iriarte, pues pintase los paisajes. Pero a la hora de ponerse a pintar, pues no hubo acuerdo entre los dos. Dos pintores pintando el mismo cuadro. En colaboración, claro. El mismo cuadro. Pero surgió entre ellos la disputa de quién tenía que pintar antes, si Murillo las figuras o Iriarte los paisajes. Y entonces Murillo tiró por lo derecho y dijo, no, se acabó, yo pintaré las figuras y los paisajes. Y aquí están estas, ahí tenemos a Isaac bendiciendo a Jacob, con todo ese paisaje que se pierde con una perspectiva fulosa y vaporosa hacia el final, ¿verdad? Y donde las figuras casi tienen menos importancia. La escala de Jacob. ¿Cómo me iba a pintar la escala de Jacob? Fíjense una maravilla. Qué maravilla. En medio de, fíjense que el rompimiento de gloria se funde con un paisaje nocturno. Jacob está durmiendo. Jacob y los ángeles precisamente bajan para decirle que todo debe ser un lugar sagrado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y este otro cuadro, que es muy curioso, es Jacob poniendo las varas delante del rebaño de Labán. Había que contar aquí la historia que se cuenta, digamos, en el cuadro, ¿verdad? Labán, que era el suegro de Jacob, allá en la tierra de Mesopotamia, donde se encontraba ahí Jacob, es el padre de Raquel y Lía, las dos mujeres de Jacob, pues había pactado con él que por su trabajo le iba a dar todos los corderos y las ovejas manchadas, es decir, las que tuviesen alguna mancha negra o las que fuesen negras y tal, ¿no? Entonces, a la hora de ir a recogerlas, ya antes, ya antes, Labán había mandado a sus criados y habían recogido las ovejas manchadas que había, ¿no? Entonces él decidió armar una treta, que es una leyenda, según la cual, bueno, pues cortando unas varas y haciéndolas unas marcas, de forma que estuviesen como manchadas, al aparearse delante de ellas, las ovejas y los machos, al aparearse producirían ovejas manchadas, con lo que él ya, pues, volvería a tener sus ovejas. Es lo que está poniendo ahí, ¿no? Frente al engaño que le había hecho Labán, él hurde esta treta. Y vemos cómo al fondo del cuadro si podemos ver... Están apareándose, sí. José María, que a mí me está llamando la atención todas las obras que estamos viendo... Fíjate ahí a la izquierda cómo están apareándose las ovejas, las ovejas, nadie las ha pintado ovejas como las ha pintado Murillo. Bueno, tantas cosas, es único. Pero fijémonos en el paisaje. El paisaje parece un paisaje, lo vemos un paisaje holandés o un paisaje flamenco. Totalmente. Lo vemos claramente en el flujo. Y además, ¿cómo juega con el claro oscuro? Sí, sí. Bueno, en este caso, más que con el claro oscuro es con el contraste de luces. Sí, sí. Porque ya no hay tanto claro oscuro, pero con el contraste de luces. Pero cómo quiere destacar... Las luces hacia el fondo y deja sombras, ese juego de luces y sombras. Efectivamente, eso es una característica que vamos a ver en muchos de los cuadros que vienen a continuación también, sí. Pues, si te parece, seguimos hablando de Murillo, de sus obras. ¿Qué podemos destacar? Porque tenemos ahí la Santa Caridad, pero hay otro convento. Sí. Hay otro convento. Los capuchinos. El convento de los capuchinos, que también tiene numerosos encargos y hay obras para todo. Hasta 16 cuadros pintó para los capuchinos. Pues, no los vamos a ver todos, pero algunos sí podemos ver. Sí, por supuesto. Si nos van poniendo... A lo largo de este año ha sido objeto de las exposiciones que se han hecho en Sevilla, una ha sido la reconstrucción, precisamente, del retablo de los capuchinos que estamos viendo en este momento. El retablo de los capuchinos. Por supuesto, ya no queda ningún cuadro en los capuchinos. Aquello, pues, con la guerra de la independencia y con la desamortización, todo está en el extranjero. Y, bueno, pues, este es el famoso retablo de la porciúncula, que tiene como cuadro central y grandioso y ha sido una de las grandes atracciones de las exposiciones de Murillo este año en Sevilla. Aquí le estamos viendo el retablo de la porciúncula. ¿Qué es la porciúncula? Para los que hayan ido a ver Asís, San Francisco de Asís, allí tuvo un gran protagonismo. Bueno, la porciúncula, pues, es el templete, la iglesita, hecha en esa pequeña porción de terreno, porciúncula, en ese pequeño terrenito que ahora está precisamente tan pequeñita era que ahora la acoge la cúpula de la iglesia, de la basílica de Santa María de los Ángeles. A partir del siglo XVI, ¿no?, se hizo lo que vemos ahora. Antes, quizá, ¿no?, sí, pues, sí, y allí dentro, dentro está la iglesita de la porciúncula, que, bueno, pues, fue donde San Francisco, precisamente, pues, creó la orden de los franciscanos, ¿verdad?, donde se celebraron todos los, los grandes capítulos de la congregación, donde, bueno, pues, la misma, ahí estamos viendo la porciúncula, la misma, la misma Santa Clara, pues, recibió el hábito y allí mismo, además, ella luego después creó la orden de las damas pobres o clarisas, en fin, y ahí es donde, donde, según la tradición, en ese lugar, que es el lugar, digamos, clave, el lugar del franciscanismo, ahí es donde, estando delante del altar, San Francisco, pues, recibió esa visita de Cristo con su madre, el famoso jubileo, que es lo que hemos visto y podemos volver a ver el retablo. Y de ahí, también se produjo el tránsito. El tránsito final, luego de San Francisco. Pero ahí le tenemos, San Francisco, junto al altar, la Virgen y Cristo, que se aparecen para decirle que, efectivamente, esto se señala en el año 1216, este suceso, en que le viene a decir que ellos perdonarían todos los pecados a todo aquel que pasase o rezase en esa pequeña iglesia, ¿verdad? En el jubileo, el jubileo de la portrúncula. Nuestros espectadores que nos ven, alguno habrá ido a Asís y reconocerá la iglesita que con sus manos él reconstruyó y él puso un poco en orden con el habitáculo eso del pobre. Del pobre, el pobre dello, claro que sí. José María, llegamos a la mitad del programa, pero bueno, vamos cumpliendo nuestro objetivo, que es exponer la extraordinaria producción y creatividad de Murillo. Amigos, un descanso y seguimos con ustedes en el programa Huella de nuestro tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! El programa Huella de nuestro tiempo continúa con ustedes hablando y exponiendo a Murillo, pintor que se está celebrando el cuarto centenario de su nacimiento, 1618-2018. En la primera parte con don José María Gómez Gómez se ha visto, se ha expuesto y se han analizado todas las obras de Murillo que consideramos ya de valor extraordinario y teniendo en cuenta la gran creatividad que él tuvo y la gran producción que es enorme como estamos viendo. Nos habíamos quedado en esta primera parte en el convento, la iglesia de los Capuchinos de Sevilla. Yo prefiero que don José María nos complete un poco esta idea que había quedado en el aire. Habíamos hablado de la gran iglesita de los franciscanos, pero hay algo más, alguna obra más que podemos citar para completar un poco este ciclo. Por supuesto, estamos visualizando el famoso retablo y vemos en la parte inferior a la izquierda como cuadro sobresaliente a Santa Justa y Rufina sosteniendo la Inmaculada, ¿por qué? Perdón, la Giralda. ¿Por qué? Precisamente porque en ese templo de los Capuchinos es donde se creía que había estado precisamente la cárcel donde ellas estuvieron presas, etcétera. Y están ahí sosteniendo la Giralda según la tradición de que ellas lo hicieron así durante el famoso terremoto de Sevilla del año 1504. Por eso se las pinta sosteniendo y contó con los cacharros abajo como alfareras. A la derecha abajo tenemos a San Buenaventura y a San Leandro. San Buenaventura franciscano está presentándole el templo a San Leandro. San Leandro el templo primitivo que San Leandro según la tradición también había fundado ahí, en ese lugar donde estuvo la cárcel romana donde habían padecido martirio Santa Justa y Rufina. Vemos también el propio San Leandro tiene en sus manos la cartela donde pone Crédite o Goti consustancial en patria. Siempre, eso sí, creedlo, o Godos, que el hijo es Dios, es consustancial con el padre. No queríamos pasar sin ver también uno de los cuadros más famosos, San Francisco abrazado a Cristo crucificado y los ángeles presentándole un poco las propias constituciones franciscanas. El desprecio al mundo está simbolizado por el santo que está pisando la bola del mundo. pero vemos cómo sufrió este deterioro en los cuadros de Murillo cuando se les adapta a estampas. Esta es una de las razones por las que ya luego a comienzos del siglo XX cuando empezaron a hacerse estas adaptaciones para estampas, para cajas de dulce, pues claro, esta simplificación del arte de Murillo pues contribuyó a achacársele cierto empalagamiento. Fijemos qué diferencia, eso es lo que pintó Murillo y muchas veces lo que vemos, desgraciadamente, lo que vemos de él son esas adaptaciones en estampas que tanto daño le han hecho, ¿verdad? Pero también para este convento de franciscanos pues él digamos pintó también otra versión de San Antonio de Padua. Aquí lo tenemos en el niño que si vemos algún detalle vemos algún detalle más cerca vemos la perfección que tenía en la pintura de los rostros del niño por encima de los libros y por encima de la sabiduría está el niño Dios sentándose sobre el libro, ¿verdad? Qué mensaje tan atractivo. San Félix Cantalicio este santo italiano también tan devoto de la Virgen vemos que siempre o es el niño o es la Virgen los objetos de la devoción en este caso este gran pobre franciscano capuchino también pues recibiendo la visita y el favor de la Virgen de sostener al niño al niño Dios, ¿verdad? Pero él se quedaba con este cuadro el que él llamaba Milienzo Santo Tomás de Villanueva dando limosna a los pobres y es verdad si observamos precisamente los contraluces cómo juega con el contraluz fijaos que ahonda la perspectiva hacia el fondo aquellas luces que aparecen allí por el fondo o aquí mismo a mano izquierda el contraluz de esta madre que está recibiendo del niño que le está enseñando la moneda la moneda que le ha dado el santo y sobre todo a lo que siempre se pone como ejemplo es ese mendigo que está recibiendo la moneda delante de Santo Tomás de Villanueva el escorzo el escorzo fabuloso que consigue ahí pintando esa figura aparte de también los retratos y las actitudes de los otros pobres que están esperando que les llegue su turno yo entiendo que el propio Murillo lo llamase mi lienzo y tuviese un especial cariño a ese cuadro pues vamos a continuar con ese cariño que tú estás divulgando y transmitiendo hoy el cariño que se ofrece en el hospital de la Santa Caridad de Sevilla quien haya visitado Sevilla ha tenido que ir obligatoriamente a ver el edificio tiene un patio con unas cerámicas una fuente de cerámica y unos claustros que invitan a entrar la iglesia la iglesia la estamos viendo la iglesia pues vamos a ver primero donde se conservan los cuadros de Murillo los estamos viendo ahí porque se edifica y porque se le llama hospital de la caridad es muy fácil pero porque recibe este nombre bueno el hospital de la caridad porque la cofradía o hermandad de la caridad que había sido que existía ya venía funcionando desde el último tercio del siglo XVI en Sevilla y que se dedicaba fundamentalmente a enterrar a los ajusticiados ¿verdad? esa es en todos los sitios donde existía en España esa era una de las características porque normalmente se los ajusticiaba y se los abandonaba en el sitio del suplicio y la santa caridad llegaba los recogía y los daba y los daba sepultura según contabas en la orilla del río Guadalquivir allí los dejaban y abandonados y iba a las alimáñas a las bestias y la caridad los recogía y los enterraba esa idea primitiva sí el hospital estaba un poco sobreviviendo como podía hasta que llegó un gran personaje de la historia de Sevilla y también de la iglesia por lo que contribuyó que fue Miguel de Mañara Miguel de Mañara que bien merece también el honor de la santidad y Miguel de Mañara dedicó su fortuna después de haber tenido una vida disipada etcétera etcétera a engrandecer el hospital de la caridad y a dedicar su vida a la caridad y entonces pues construyó este gran hospital y la iglesia nos quedamos en la iglesia donde se conserva todavía el mayor número de cuadros de Murillo hasta ocho cuadros de Murillo pintó para la caridad que son las obras de misericordia ya estamos viendo ahí las corporales las corporales sí esta que es visitar a los enfermos ahí tenemos a Cristo con el paralítico y vemos también pues esta capacidad suya de dar profundidad y de manejo de la perspectiva del canon del canon aquí tenemos la liberación de San Pedro redimir a los cautivos sería la otra obra de misericordia redimir a los cautivos San Pedro que es liberado por el ángel bueno es dos de los cuadros más grandes de mayor número de figuras es este la multiplicación de los panes y los peces que es dar de comer al hambriento entonces estas obras se llaman jeroglíficos son los jeroglíficos que le encargó Miguel de Mañara para adornar la iglesia de su hospital de la caridad el jeroglífico de esa obra es dar de comer al hambriento o en este caso aquí tenemos a Moisés haciendo brotar el agua de la roca en el Ored ¿verdad? otra gran tumulto en este caso son el pueblo el pueblo hebreo que está digamos peregrinando en el desierto y Moisés en el centro hace brotar el agua lo mismo que anteriormente Cristo a toda la multitud de sus discípulos les da de comer aquí es dar de beber al sediento bien vestir al desnudo es el retorno del hijo pródigo el retorno del hijo pródigo que es reconocido por el perrito todavía y bueno pues ahí acude uno de los criados de su padre con ropas para vestirle porque lleva andrajoso ha dilapidado toda la herencia de su padre pero su padre tiene la obligación de vestir al desnudo otra de las obras aquí tenemos también a Abraham acogiendo acogiendo a los tres peregrinos que después van a ser los tres ángeles aunque también se ha querido ver una representación de la Santísima Trinidad y que en agradecimiento después de haberles agasajado en su casa ahí estarán recibiéndoles pues le van a comunicar que su esposa pues ha concebido un hijo va a concebir un hijo en agradecimiento a su hospitalidad dar posada al peregrino ¿verdad? todo esto son bien pero también aparte de esas seis obras de misericordia se le encargaron también encargó Miguel de Mañara dos ejemplos ya contemporáneos no bíblicos de dos ejemplos de dos personajes de dos santos históricos que habían sido modelos en la práctica de la misericordia hemos visto el anterior cuadro era San Juan de Dios San Juan de Dios acarreando con los pobres que recogía por las calles y los llevaba aquel camarastrón que tenía donde los daba de comer que él iba también buscando la comida por las calles y como el ángel le ayudaba a transportarlos ¿verdad? este vuelve aquí sí que es un auténtico claro oscuro otra vez ha vuelto un poco al claro oscuro en esta obra de San Juan de Dios y el siguiente cuadro que es Santa Isabel de Hungría pues curando a los tiñosos ¿verdad? otra obra de misericordia también que otro ejemplo claro de otra gran santa dedicada a atender a los enfermos estamos ya en la segunda parte del programa y todavía nos queda lo más importante que es Sevilla y la Inmaculada pero hay unas pinturas que primero vamos a ver en Santa María la Blanca antes de meternos realmente con toda la exposición de la Inmaculada quiere decir que el tiempo nos va a hacer ir ajustando un poco la explicación José María empecemos por Santa María la Blanca bueno Santa María la Blanca efectivamente pero yo quisiera para explicar el porqué de la remodelación que estamos viendo ahora el interior de Santa María la Blanca majestuoso espectacular también y algunos cuadros en los laterales Santa María la Blanca su remodelación se debe a lo siguiente tenemos que contar un poco cómo era toda la digamos el fervor sevillano a la Inmaculada de toda España de toda España pero especialmente de Sevilla cómo cómo tuvo lugar esa eclosión de devoción a la Inmaculada bueno pues la situación fue la siguiente durante el pontificado de Urbano octavo hacia 1644 una decretal de la congregación del santo oficio que estaba dirigida o manipulado por los dominicos que eran muy tercamente opuestos a la Inmaculada Concepción esa decretal prohibía que se utilizase el término Inmaculada para referirse a la Concepción de María no se debía decir decía aquella decretal Inmaculada Concepción de María sino la Concepción de María Inmaculada bien esa decretal no era conocida pero cuando para censurar algunos libros sucedió la corrección en ese sentido la noticia llegó a España y concretamente a Sevilla y hubo una gran sensibilidad el cabildo toda la clarecía de Sevilla se quejaron ante el rey don Felipe IV para que instase ante el papado a desautorizar esa decretal y a autorizar la proclamación de la Inmaculada Concepción de María el rey Felipe IV envió a sus embajadores etcétera pero durante el pontificado siguiente de Inocencio X aún no 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 pero sí cuando subió al 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 perdón al papado Alejandro VII entonces sí se consiguió que Alejandro VII promulgase la famosa Constitución Apostólica del año 1661 ahí autorizaba precisamente a utilizar autorizaba ya esa fe decía que muy pocos podían ya negar esa fe y autorizaba a la celebración de la fiesta tal y como venía haciéndose en España que es la campeona de la Inmaculada la decretar la pronunció la promulgó esa perdón la Constitución Apostólica en 1661 el 8 de diciembre pues bien eso cuando llega esa Constitución a Sevilla se hacen unas fiestas grandiosas eh unas fiestas toda la ciudad eh y se produce la 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 remodelación de la Iglesia de Santa María la Blanca que es una un homenaje de Santa María la Blanca o Santa María de las Nieves a la Virgen de las Nieves lo estamos viendo estamos viéndola ahí sí y también podemos ver qué obras de Murillo están ahí maravillosas algunas de sus obras maestras pues es precisamente dos obras que consagran la historia de la fundación de la Basílica de Santa María Mayor o Santa María de las Nieves porque Santa María la Blanca es Santa María de las Nieves y Justino de Neve el padre Justino de Neve ese gran amigo de Murillo es el que las costea y se las encarga ahí hemos visto la primera volvemos a ver la primera es el sueño del Patricio Juan y su esposa que inspirado por la Virgen qué sueño habían tenido la revelación de la Virgen pues que en el monte Esquilino ese día 4 de agosto pues había un espacio nevado y eso significaba que quería la Virgen que allí se le construyese una iglesia en el cuadro siguiente vemos a los dos al Patricio vemos que se acercan al Papa Liberio a contárselo y curiosamente el Papa Liberio había tenido la misma el mismo sueño y acuden al monte Esquilino lo vemos a la derecha que va toda la procesión con el Papa al monte Esquilino donde descubren el espacio se traza el espacio que había cubierto la nieve la nieve entonces se evapora pero ya queda el espacio señalado donde se va a construir la iglesia de Santa María de las Nieves que es la Basílica de Santa María Mayor que es un poco hecha en pequeño la iglesia de Santa María la Blanca en Sevilla ¿verdad? bien esos son los dos grandes cuadros pero al mismo tiempo le encarga el Padre Justino de Neve también a su amigo Murillo dos espléndidos cuadros ese que es el triunfo de la Eucaristía y una inmaculada primera también una inmaculada de Santa María la Blanca curiosamente los dos cuadros están relacionados están íntimamente relacionados son los dos grandes regalos de Dios a los hombres en este de Santa María leemos leemos lo que leemos en el Génesis ¿no? en principio en principio dilexit eam en el principio la amó a ella y entonces por amarla a ella la hizo pura inmaculada y nos la dio como madre aquí tenemos a la izquierda los retratos posiblemente de Don Domingo Velázquez que era el párroco de la iglesia que llevó adelante del Padre Justino de Neve que costeó todos los gastos del Marqués de Villamanrique etcétera y los amigos suyos ¿no? pero relacionado con en principio dilexit eam tenemos en el cuadro del triunfo de la Eucaristía también otra leyenda a la izquierda que dice infinem dilexit eos al final los amó a ellos a sus discípulos ¿cómo? dándose como Eucaristía ¿verdad? la Eucaristía es producto del amor a nosotros a los discípulos y a los cristianos y la pureza de María también es el amor a ella para preservarla de la Inmaculada los dos cuadros son encargados al tiempo los dos cuadros tienen esa simbología unitaria pues seguimos con las Inmaculadas ya hemos iniciado alguna vamos a ver fundamentalmente como él como él digamos construye ya el modelo suyo de Inmaculada el modelo suyo de Inmaculada bien ¿qué Inmaculadas se venían pintando hasta antes que él? bueno pues podemos ver algunas de ellas vemos que son hieráticas hieráticas en este caso la de Francisco Pacheco y el donante Miguel Cid que está aquí abajo a la izquierda ¿verdad? vemos que incluso la misma de Velázquez que es la que estamos visualizando ahora bueno pues también muy parecida a la de Pacheco son bueno les falta cierto movimiento ¿verdad? les falta bueno y cierto colorido que él va a aportar la Inmaculada por ejemplo varias de Zurbarán también siguen un mismo esquema bastante rígido sin embargo esta que es la que a él más le inspira que es la Inmaculada de Rivera y que podemos admirar y yo siempre que voy a Salamanca procuro visitarla porque es maravillosa en la iglesia de las Agustinas allí junto al palacio de Monterrey allí está en esa iglesia presidiendo el etablo esta sin duda es la que más le interesó a él y es a partir de esta Inmaculada de Rivera no la de Pacheco ni la de Velázquez ni la de Zurbarán por lo que él va a elaborar su modelo aquí tenemos la primera gran Inmaculada la colosal la gran la gran Inmaculada la gran Inmaculada para los franciscanos para los franciscanos que cuando la vieron llegar porque tiene casi 4 metros y medio de altura y 3 metros casi de ancho tan espectacular y tan grande la vieron que no les parecía muy bien pero Murillo dice colgadla en su lugar a unos 20 metros de altura y entonces quedaron encantados es la primera y es la que llamamos efectivamente la colosal o la grande esta también que está encargada por la hermandad de la Vera Cruz del convento también franciscano la Inmaculada con Fray Juan de Quirós que había escrito 3 volúmenes sobre las glorias de María pero vemos que curiosamente aquí es un cuadro dentro del cuadro está pintando al fraile que está delante de un cuadro de un cuadro de la Inmaculada es una especie de meninas bueno de alguna manera sin la complejidad de las meninas pero también es otro modelo típico de la Inmaculada la Inmaculada bueno pues como había sido digamos descrita por Santa Beatriz de Silva cuando estando en el famoso baúl escondida como debía ser ¿no? pues vestida de sol por eso tiene siempre ese resplandor dorado esta Inmaculada del Escorial y la Inmaculada del Escorial que es quizá una de las más famosas ¿verdad? la Inmaculada ese despliegue del manto todo ese movimiento que tiene es la Virgen vestida de sol con la luna a los pies la visión del Apocalipsis pero simplificada los ángeles portan algunos elementos de las letanías pero no de forma tan constante como en esta es la llamada Inmaculada del Coro Inmaculada la Niña también del Coro de los Capuchinos llamada la Niña porque en ella pues se cree que es el rostro si se ha identificado con el rostro de su propia hija Francisca María era una hija sorda que tenía él y que iba a ingresar en el convento de la Madre de Dios y con la clausura pues no iba a volver a verla seguramente de ahí que decidió inmortalizarla en algunas de sus inmaculadas esta la Inmaculada de la National Gallery de Londres todos los grandes museos han querido tener una inmaculada tienen una inmaculada indebidamente bueno porque debían continuar en Sevilla algunos sí bueno pero algunos las adquirieron las adquirieron por buen conducto la Inmaculada del Padre Eterno también para los capuchinos 1668 tiene esa particularidad que arriba se ve al Padre Eterno abrazándola protegiéndola y abajo a la derecha vemos la boca de un dragón en este caso en sentido apocalíptico está pisando la bola del mundo la luna bajo sus pies y el dragón ahí aparece se ve un poquito pero evidentemente se ve el dragón esta Inmaculada del Padre Eterno vemos que todas tiene un de esta ya hemos hablado volvemos a repetir la Inmaculada de la Catedral hecha en un espectacular marco ¿verdad? y y y con el letrero que antes habíamos leído esta es la llamada Inmaculada de Esquilache porque fue propiedad del excelentísimo señor don Leopoldo Gregorio el marqués de Esquilache y así se la conoce con ese nombre también es una bellísima muestra muy repetida la Inmaculada de la Media Luna es como se conoce a esta Inmaculada de Medio Cuerpo hecha para algún devoto porque es de un tamaño de un tamaño más 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 pequeño ¿verdad? después tenemos otra Inmaculada como esta que también que está en el Prado que también fue propiedad de entre los cuadros que dijimos que adquirió Isabel Isabel de Farnesio ¿verdad? y es bueno pues otra variante pero siempre como vestida de blanco con el manto azul con el pelo algunas veces más rizado pero el pelo también extendido que le deja el rostro muy limpio mirando casi siempre hacia el cielo esta la llamada Inmaculada de Baltimore es muy curiosa porque bueno pues no sabemos cómo llegó y está ahora en un museo de Baltimore no podemos Baltimore fue el primer obispado que hubo en Estados Unidos John Carroll el primer el primer obispo que luego en 1808 fue el primer arzobispo también en los Estados Unidos y que consagró Estados Unidos a la Inmaculada no paramos esta es la Inmaculada de Aranjuez la Inmaculada de Aranjuez sigue la llamada luego después Inmaculada Concepción del Espejo podemos verla a continuación que es la que está en el museo de Ponce de Puerto Rico y pasamos a una de las más importantes la Inmaculada de los Venerables que para mí junto con la Inmaculada del Escorial son las dos más bellas o más perfectas José María tenemos que quedarnos la Inmaculada de Sul que robó el Mariscal Sul y que luego compró el Museo del Louvre por 615.000 francos de oro y era la cantidad más extraordinaria que se había pagado tenemos que terminar con las Inmaculadas muere Murillo en 1682 tenía que haber continuado viviendo porque hubiera llenado no las iglesias y los conventos de Sevilla sino de toda España de obras de Inmaculadas y de otro tipo de obras religiosas estamos al final del programa Murillo no ha muerto porque Murillo mandó sus mensajes al mundo religioso y en sus cuadros están el espectador que ve los cuadros se ha apoderado de Murillo por ese motivo Murillo continúa viviendo y existiendo pero hay algo que es inevitable en ti cada vez que hacemos un programa tiene que aparecer un poema el programa primero que hicimos de Murillo iba dirigido al niño hoy ¿a dónde va el poema? bueno pues a la Inmaculada de Murillo lógicamente a la Inmaculada pues José María adelante y con ello terminamos el programa aunque necesitaríamos más tiempo pero terminamos el programa si acaso apuntar que él muere después de un accidente que tiene cuando estaba pintando su último cuadro para el oratorio de San Felipe de Sevilla que era los desposorios místicos de Santa Catalina que después tuvieron que terminar sus discípulos él ya le había hecho el dibujo estaba dando el color y desde el andamio cayó y bueno tuvo algunos problemas y unos pocos meses después moría por ciertos problemas que le vinieron de la caída ahí estamos viendo su último cuadro los desposorios místicos de Santa Catalina y ya he hecho este paréntesis me dispongo a exaltar a la inmaculada concepción a la que yo veo así me humillo ante el empíreo de esos ojos ante esa alta cadencia nacarada ante esa maravilla sonrosada que hace del alba pálidos despojos me humillo ante ese manto desplegado venturoso velamen de navío que despereza el pensamiento mío y lo eleva hasta el puerto deseado me humillo ante lo puro en paroxismo ante esa audaz carnosidad angélica ante esa honesta curva praxitélica ante el verde dorado cromatismo me humillo ante el encanto y la dulzura esa virtud en vuelo y su victoria el éxtasis azul de la hermosura la luz de Dios que irradia de la gloria irremediablemente yo me humillo ante la inmaculada de Burillo José María tristemente tenemos que poner fin al programa pero nuestros telespectadores con ese poema se habrán elevado todavía mucho más que nosotros a unas capas tan etéreas irreconocibles pero sublimes muchas gracias por haber ofrecido estos dos programas sobre Murillo y que la poesía continúe amigos pues con esa idea terminamos el programa y hasta el próximo Huellas de Nuestro Tiempo siempre estará con ustedes muchas gracias Huellas de Nuestro Tiempo